esto va a entristecer a mucha gente y probablemente va a alegrar algunos pero no voy a preocuparme ahora por eso abandono vale llamadme rajao me da igual ya no ya no puedo continuar con esto he cambiado no tenéis la culpa es sólo que no soy la misma persona que conocíais y no quiero ser grosero pero me he cansado de seguir viviendo según vuestras expectativas y caer por ellas básicamente estoy harto de estar atado a ellas de hacer caso a las opiniones de todo el mundo diciendo lo que es bueno para mí estoy harto de reprimir me de vivir emocionalmente atrapado y de no ser quien quiero ser estoy harto de tener pensamientos negativos que nunca me han ayudado estoy harto de permitir que la culpa del pasado me entorpezca y me arrebate un futuro precioso estoy harto de quedar con gente que me ha demostrado que no se preocupa por mí estoy harto de quedar con amigos que la mayoría de los días no sabes si son amigos o enemigos que te absorben la energía estoy harto de dejar que las expectativas y horarios de la sociedad me presionen dirijan mi destino y me estresen estoy harto de perdonar a todo el mundo salvo a mí mismo estoy harto de querer que los chicos guays me acepten estoy harto de callarme lo que pienso en momentos importantes dejando que el miedo se acerque y me anule estoy harto de que me vaya la vida en los me gustas o en los compartidos de gente que apenas conozco en internet estoy harto de dudar de mí mismo y auto sabotearme estoy harto de ser un mete patas y hacer promesas fáciles estoy harto de ser un sonámbulo por la vida en vez de vivir mis sueños estoy harto de esperar a que todo salga bien en lugar de extender mis grandes alas estoy harto de no dar el cien por cien estoy harto de apagar mi luz para no cegar a los demás estoy harto de la presión social y de complacer a la gente estoy harto de la prisión de la perfección estoy harto del miedo al éxito y al fracaso harto de la duda de la desesperación la expectación la devastación harto y no hay no hay una carta de aviso así que aceptar esto como mi carta de dimisión sé que parece repentino pero creedme llevo mucho tiempo así y esto ya se ha acabado no no os preocupéis os agradezco mucho lo vivido y tengo una nueva e increíble vida preparada abandono hola arte maníacos qué tal abandono 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 no abandono no me voy pero bueno espero que os haya gustado mucho el doblaje que acabáis de ver de prince a que tiene un mensaje bastante profundo y que me gustaría que le díais una vuelta más y bueno aprovecho para saludaros para desearos un buen veránico 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 y recordaos una cosa que es que he grabado un vídeo con mr jagger en el canal de coke tv así que os dejo aquí en la descripción el enlace pasar por ahí porque es una movida de vídeo bueno es una ida de olla y el mister ya que el que está totarao y la hemos liado lo máximo así que parlo por ahí y ver el vídeo que mola que mola y yo me voy a descongelar unos filetes que al final son hostias